¡Tiraron para Vendantur! ¡Y abajo y le da! ¡Y abajo y le da! ¡El Centro! ¡Rama! ¡Sí! 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 ¡Piñeroles! ¡Juan Manuel Rama! ¡Se tiró en un centro árgano! ¡Vendantur! ¡Ven que le puso el pie! ¡La puso abajo en la ratonera! ¡Y en 47 minutos! No aparecía por ningún lado, pero andaba, andaba a decirle a estos locos lindos que no se le merecía Peñarol. Aparece la estirpe copera del carro ganero y el invicto ante la Olimpia. No se puede morir esta noche. Gana Peñarol, Juan Manuel Ramos y gole. En Semana Santa y en el fútbol, hoy en martes de Ramos. ¿Sabe qué? Es la primera vez que la Olimpia pierde a Peñarol en ataque. Es la primera vez que la última zona de la Olimpia se duerme. Y apareció Ramos para aprovechar un buen pase primero de Ventancur, pero lo había iniciado Gargano tras una recuperación en la mitad de la cancha. Era el final del primer tiempo. No sé si lo merecía, pero lo ganó Peñarol. Peñarol se pone arriba porque tuvo la fineza para cuando por primera vez logró poner el aprietos a la defensa Olimpia con un Ventancur que aguantó la pelota junto a Marcas, la cruzó al medio. Y Ramos, que dibujó la diagonal como carrilero, llegó por el medio. Apretó la pelota con su botín zurdo y fue a dormir bien contra el vertical izquierdo de Olveira que se tiró pero no pudo llegar. Peñarol le había costado muchísimo llegar en este primer tiempo. La que llegó lo convirtió. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. Cerro Porteño lidera el grupo con 4, lo sigue Peñarol con 3, Colón tercero con 3 también y último Olimpia con un punto. Pará que va, Pará Carricio, termina en gol, termina en gol, está el segundo, está el segundo, está el segundo. ¡Gol! ¡Carricio! ¡Gol! 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 Peñarol en el primer tiempo le muestra a la Olimpia en este segundo que error de la Olimpia que capacidad y que inteligencia de Peñarol para jugar rápido, para poner a Carrizo en carrera y para que Carrizo marque el segundo y dé tranquilidad, la tranquilidad que necesita la Riera otra vez gritando el gol, dando su vuelta y ofreciéndose a la gente tranquilo la Riera, tranquilo que vos sos uno de los que le tiene que dar calma al equipo los cambios cambian los partidos, y ya Peñarol en estos escasos minutos del segundo tiempo ya ha generado más llegada sobre el arco Olimpia de lo que fue los primeros 47 minutos, 45 2 recupero, una jugada articulada por izquierda con varios toques un toque al medio con uno Olimpia estirado, porque el resultado le marca que tiene que salir, y una definición exquisita de Carrizo cuando le salía el guardameta Olveira se la picó de zurda por arriba de Valeria y Gastón la definición de Carrizo gana el Mancha 2 a 0 Fútbol 88.1 FM Punta del Este Cerro Porteño lidera el grupo con 4 puntos Peñarol 3 Colón 3 y lo cierra Olimpia con una unidad Cerro Porteño Gracias.